Esta es la Ram 2500 HD Night Edition Y HD no es de High Definition, es de Heavy Duty Es decir, es una pick-up que está lista para la tarea pesada Tiene una capacidad de arrastre de casi 7.5 toneladas Y una de carga de casi 1.3 toneladas Es imponente, midió un poco más de 2.4 metros de ancho Un largo de 6 metros y su caja, solamente ella, tiene un largo de 1.5 metros Es tan grande que técnicamente es un camión Mira sus placas Cuenta con 4x4 y un bello Gemi 6.4 litros V8 que entrega 410 caballos de potencia Pero ojo, no por ser capaz, pierde en lujo y confort Al ingresar nos recibe de manera inmediata un estribu automático En el interior encontramos maderas reales También encontramos piel real en los asientos Adicionalmente aluminio y su sistema de infoentretenimiento Este si es HD En una pantalla de 12 pulgadas